Música Donde van las bicis, que no pueden ir por la carretera ni por la acera, porque las personas tienen cera, los coches y motos carretera y las bicis carril bic. Que sirve para que las bicis pasen por ahí y que no tengan que pisar a la gente. Existe para que las bicis no atropellen a las personas que están caminando por la acera. La gente ciclista le ayuda a no tener que ir por la carretera y tener accidentes. En un principio estaba hecho para las bicis, pero ahora ya van los patinetes y de todas las cosas. Y hay dos lados en el carril y creo que siempre tienes que estar a la derecha, a la izquierda. El patinete eléctrico y el patinete normal, los dos también pueden ir. Que quiten el coche y que vayamos a ir, ¿no? Hacer ejercicio. Que también es para patinetes y para todo lo que no sea un vehículo con motor. Es un sitio donde los patinetes y los bicis pueden ir. Como una calle de bicis que es roja. Me gusta ir en bici tranquilamente y rápido sin que la gente se ponga en mi camino. En el carril de bici se lo pueden ir las bicicletas. Pero también es malo porque a las ambulancias, ahora hay carreteras que solo tiene una y entonces pues las ambulancias no pueden pasar. Es un sitio que crearon que normalmente es de color rojo. Cuando hay más carril de bici la contaminación se la hacen a las personas. Porque las personas, bueno, mueren o están heridas. A mí me gusta porque te da una opción para moverte sin contaminar. Las cosas tienen que tener cuidado de no atropellar ni una bici ni una persona. Igual que las bicis tienen que tener cuidado de no atropellar a ninguna persona. Hay como unas señales para que sepan que es carril de bici. Van por un ladito y yo, pero a veces mi padre hace y les adelanta. Y los atascos también contaminan. El carril de bici te ayuda a que no te aplasten. Imagínate una ambulancia que vaya el coche tirando de una bici. Contaminaría menos. La bicicleta no puede ir por la carretera porque si les pasa un coche por un lado que va muy rápido, el aire que echa las puede tirar al suelo y si luego por el otro lado viene un coche y las atropella. El carril de bici suele tener dos partes para la gente que va para delante y para atrás. Sí, se dividen dos. Y quizás si no hubiera tantos, no habría tanto tráfico y no habría tanta contaminación. Porque al haber más tráfico hay más contaminación. Yo tengo una bici que era de mi mamá cuando era pequeña. A veces cuando pasan por el carril bici, está escuchando, por ejemplo, música y me pueden atropellar. Y hay gente que hay un mogollón en el carril bici y aunque toques el timbre, no se partan y hay que rodearlo. Cuando vas en coche, la bici a veces va muy lenta, igual tú tienes que ir súper lento porque si no la atropellas y da mucha rabia. Ha muerto mucha gente por el Pokémon GO, por ejemplo. Si las personas van así, pues tú estás con tu bici y de repente se te cruza una persona en el carril bici. Y mi mamá cuando era pequeña iba con su papá, que es mi yayo, a sitios. Pero es que tienen que ir en el carril bici, por ejemplo. También pueden ir en la carretera donde no pueden ir, es en la acera. Para que tengan su espacio y no chocarse con los coches. Las bicis no contaminan nada, entonces es mucho más fácil. No echan gas y no estropean la atmósfera, ni se hacen agujeros en la atmósfera. La cosa es si las personas se van a cruzar el carril bici. No están en el ruido real, que no están en la pantalla. Sin correr, porque si no puedes atropellar a otra persona. Se hacen agujeros en carril bici y luego todas las bicis van por la carretera. Todas. Todo, 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 todo. Menos mi madre, que va por el carril bici. Poder ir todos juntos, en familia. Se han hecho como si fuera una rotonda bici, súper rara. Y las bicis tienen que pasar por delante de los coches. Y entonces ya han habido varios accidentes. No me parece bien que lo hayan hecho. A ver, pero otros carriles bici sí que me parecen bien. Claro, si vas muy despacio, porque todavía haces prácticas de montar en bici, entonces puedes ir por la acera. Ya se ha acabado.